Lo que a ti te tienta siempre está allá afuera de la calle. Lo que te llama la atención siempre va a existir. Eso no lo cambia a nadie. Ahora, Jesucristo dijo, ustedes deben velar y orar para que ustedes no lleguen a ese escenario. Porque la tentación es una cosa y la guerra y lucha son otra. Y los procesos son otra cosa. Porque hay gente que quiere nombrar tentación a proceso. La persona entra en la tentación. La tentación llega a tu vida, pero tú entras al terreno de la tentación si tú como creyente estás descuidado. Entonces, podemos decir que hay personas que siendo cristianos y estando en la iglesia han llegado a un punto donde ellos han fallado. Y en el fallo, dentro del fallo, no han reconocido el fallo, sino que han dicho es que Dios me permitió esta lucha y estoy librando una batalla que yo no debí librar y por qué Dios hizo esto y yo soy su mejor guerrero y todo lo demás. Bueno, una cosa es ser un guerrero y otra cosa es usted ser un pecador o un charlatán. Porque una cosa es ser charlatán, pecador o ser un bandido que decir yo soy un guerrero. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido una vez más a este tu canal Excelencia Cristiana Televisión. Hoy quien te habla es tu amigo y hermano Roger Alcántara y este es su segmento ¿Qué dice el pastor? Invitando a cada persona que está ahí conectado que si todavía no te has suscrito a este canal, si es primera vez que entra a ver un video de este canal, suscríbete. Te invitamos a que te suscribas para que estés conectado con nosotros y que cada vez que subimos un contenido como este te llegue una notificación. Pero no olvides darle a la campanita cuando te suscribas le das a la campanita y le das a la opción que dice todas para que te lleguen todas las notificaciones y así puedas disfrutar de todo lo que nosotros estamos haciendo en este canal. Queremos aprovechar para darles gracias a todas esas personas que están ahí siendo parte, comentando, atrapando todo lo que se está haciendo acá en este canal. Gracias por su apoyo. Así que queremos pedirle que queremos seguir contando con ustedes con lo que están haciendo, comentando, compartiendo nuestro contenido, estando en contacto con nosotros. Gracias por cada comentario positivo que nos ayuda a nosotros a seguir mejorando y seguir con más ánimo de traerle este contenido, de nosotros trabajar un contenido que sea muy edificante para ti y para los tuyos. Aquí estamos viviendo algo muy poderoso con grandes hombres y mujeres de Dios que están pasando por este escenario y por esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión y en este segmento que Dios nos ha dado el privilegio de este tiempo estar acá debatiendo algunos temas, algunas preguntas y respuestas a las cuales las personas estaban esperando, estaban necesitando para salir de una confusión en su vida. Queremos recordar que esto de qué dice el pastor se trata de preguntas y respuestas a las cuales muchas veces nosotros tenemos miedo a hacerle a nuestros pastores o a nuestros líderes. Y acá le damos la oportunidad en qué dice el pastor de que usted nos envíe sus preguntas a los correos electrónicos o el número de teléfono para nosotros con un equipo de profesionales. Tratar de ayudar a traerle esa respuesta que usted tanto necesita. Hoy no es la excepción. Hoy sé que Dios hará algo muy especial en el día de hoy en este programa. Está con nosotros un hombre de Dios el cual yo sé que está siendo de gran bendición para este tiempo porque Dios lo tenía preparado y escogido para que en este tiempo pueda ser usado grandemente así como lo estamos viendo. Y para nosotros es una honra tenerlo una vez más acá en qué dice el pastor. Pastor, bienvenido una vez más a este segmento qué dice el pastor. Amén. Dios me le bendiga a todos. Muchas bendiciones de lo alto para sus vidas. Su pastor, hermano, amigo, siervo de Dios para servirle. Miguel Mateo al junto de acá a nuestro hermano Roger para bendecir su vida. Quédese ahí como siempre le digo atento a lo que va a fluir del cielo para nosotros en el nombre de Jesús. Así que disfruta el tema que viene bueno. Amén, amén. Pastor, recordándole a las personas que se acaban de conectar estamos acá en su segmento qué dice el pastor. El tema anterior que estuvimos tratando fue de la guerra espiritual y hoy es la continuación de este tema de la guerra espiritual. Hay preguntas, respuestas las cuales se quedaron que teníamos que seguir con el tema, debatiendo el tema, pero por el asunto del tiempo ustedes ya conocen que el tiempo hay que someterse a eso y por eso viene la segunda parte de los temas. Pero acá estamos. Como lo prometido, este deuda que estamos con lo que sigue de las preguntas sobre la guerra espiritual. Invitamos a las personas que si todavía no han mandado sus preguntas que este es el momento de que envíen sus preguntas. Puede ser de forma anónimo para nosotros así cuidar la identidad de las personas y no tenemos que decir el nombre de quién la hizo. Nosotros tratamos con el equipo de traer la respuesta que es conveniente a esas preguntas. Así que pastor, ya para dar inicio con las preguntas que nos quedaron para que la gente siga disfrutando de este tema de la guerra espiritual. Nosotros nos gustaría iniciar este video con la primera pregunta y es ¿cuáles son los espíritus los cuales espíritus más comunes con los cuales nosotros nos podríamos enfrentar para iniciar una guerra espiritual? Bueno, Dios le bendiga a todos. Iniciamos este tema muy hermoso con esa pregunta de esos espíritus que los más comunes quizá a los que nos podemos enfrentar. hay millones y miles de espíritus con diferentes nombres pero hay espíritus que atacan comúnmente a la iglesia o atacan en la guerra espiritual y viviendo en esta guerra espiritual hay espíritus que están atacando a la gente como espíritus de depresión que son los que estamos enfrentando más hoy en día espíritus de enfriamiento que están enfriando a la iglesia espíritus de confusión espíritus de mentira espíritus de engaño espíritus de fornicación de adulterio muchos espíritus que están atacando a la iglesia de hoy al cristiano de hoy entonces enumerando a los más comunes que he mencionado ahí y yo sé que mucha gente sabe y dirá sí, también hay espíritus de aquello con diferentes nombres bueno hasta el momento esos demonios espíritus que están atacando la vida esos espíritus de confusión de idolatría que son espíritus que atacan mucho la brujería de hechicería son espíritus que atacan mucho a la iglesia de hoy y a los cristianos mayormente y no diríamos solamente a los cristianos que tienen poseído al mundo porque atacan a los cristianos pero tienen bajo su posesión a muchas personas están esos espíritus de prostitución de homosexualismo que la gente dirá espíritus de homosexualismo sí, es un espíritu porque esos demonios que estuvieron en Sodoma en aquel tiempo no fueron quemados por el fuego que cayó en Sodoma esos espíritus salieron de esos cuerpos muertos y siguieron en el mundo buscando un cuerpo donde operar y están operando muchos cuerpos el día de hoy entonces de ahí podemos deducir que hay muchos espíritus pero eso es lo más común que uno ve de lo que yo le pudiera decir que me llegan a la mente en este momento para no decir que son todos pero eso es lo que uno más o menos conoce y ve que operan en el mundo el día de hoy atacan a la iglesia y atacan a los cristianos en el mundo espiritual Amén Pastor ¿cómo nosotros podemos saber hasta qué punto tiene Satanás la autoridad en la guerra espiritual? Bueno tú sabes que en esta guerra espiritual Jesucristo mencionó a Satanás de varias facetas lo llamó el Dios de este siglo lo llamó el príncipe de este mundo o sea está diciendo que él tiene un poder y que hay muchas cosas que él puede hacer y sobre las cuales él tiene el control incluso a Cristo él se lo mostró cuando estaba cuando él estaba en el desierto que fue tentado le dijo te daré todo esto porque yo lo recibí o sea Cristo nunca lo desvintió nunca le dijo eso no es tuyo o sea todos los reinos le ofreció reino poder o sea el enemigo tiene control de muchas cosas del mundo de los gobiernos de muchas cosas que ocurren dentro del mundo que la gente no entiende no le encuentra explicación que son gobernadas por el enemigo de la justicia a la cual Satanás tiene acceso y la cual él controla por eso el cristiano nunca podrá ser aceptado completamente por el sistema porque el sistema no este sistema aunque Dios tiene poder y rompe el sistema pero es controlado por Satanás vemos a veces que muchos de nosotros queremos ser aceptados por el sistema y sentimos el rechazo sistemático el sistema no te rechaza a ti rechaza lo que tú tienes de Dios si tú fueras parte del sistema y tú estuvieras a favor del sistema no tuvieras la lucha o rechazo que tienes pero eres rechazado porque tú vas en contra del sistema hay un sistema diabólico que opera en el mundo bajo el permiso de Dios bajo la voluntad permisiva de Dios que está operando en el mundo que muchos creyentes no entienden por qué pasa muchas cosas y es porque Satanás tiene el control o sea todo príncipe opera bajo el dominio de un rey cuando hay un príncipe significa que hay un rey el príncipe de este siglo o sea ese príncipe está operando pero todo lo que él hace tiene que ser con la anuencia de Dios o sea con el permiso bajo el control tiene que consultar Dios a los discípulos cuando fueron sacudidos zarandeados Jesús dijo Satanás os ha pedido para zarandear o sea siempre que Satanás va a hacer algo lo hace con un tipo de anuencia o permiso o voluntad permisiva del padre que Dios le permite hazlo pero no hagas esto lo limita pero tiene un poder que si bien no es cierto hace daño destruye y hace mucho mucho efecto a muchos cristianos y en el mundo tiene cierto poder Amén Pastor qué tácticas emplea Satanás para debilitarnos a nosotros bueno a los cristianos una de las tácticas que más emplea él es atacar nuestra mente para sacarnos de la oración cuando Satan logra sacar al cristiano de la oración tiene el plato servido para acabar con él cuando te desconecta lo primero que el enemigo ataque es la desconexión porque en el huerto del Edén lo primero que él atacó fue tratar de entrar el pecado él sabía él no vino a enfrentar al hombre de manera directa yo soy Satanás yo estoy aquí te voy a morder y yo soy una culebra y vine a acabar contigo no él dijo no tengo que sacarlo tengo que introducir el pecado la maldad porque el pecado lo va a dejar de Dios y el estar lejos de Dios la distancia de Dios me va a permitir hacer lo que yo quiera con él eso es lo que hace el diablo aleja al hombre de Dios lo desconecta de Dios del propósito del llamado y cuando lo desconecta tiene acceso a introducir su maldad o a dañar mientras estamos cerca de Dios Satanás no nos puede dañar no puede hacer lo que quiera con nosotros por eso esas son las áreas que son principalmente atacadas una de las que son atacadas ataca nuestra comunión con Dios ataca nuestra mente que en segundo plano te ataca mentalmente para que tú tengas lucha no te conectes a Dios ataca tus sentimientos tus emociones te hace estar triste te hace estar deprimido te hace no creer en Dios ni creer en lo que tú tienes de parte de Dios te hace dudar primeramente de la palabra que está sobre ti de lo que Dios te ha dicho entonces son de las cosas que el enemigo de las tácticas que él utiliza para atacar al cristiano vemos que la gente dice tengo una guerra el león se me está levantando me está atacando la familia ataca tu salud también de cierta forma tiene el acceso cuando lo puede hacer ataca la salud porque los demonios si pueden afirmar un cuerpo que es una pregunta que Dios mío vale amado era cuando me sale esa pregunta de la mente si pueden afirmar un cuerpo los demonios en la guerra espiritual un demonio puede afirmar un cuerpo pero yo sé que hay una pregunta por ahí y usted la va a hacer más adelante con eso hay muchas cosas que ellos pueden hacer amén amén pastor sabes que nosotros hoy día estamos bueno se puede decir saturados de muchas personas que hacen todo tipo de cosas para llamar la atención en las redes sociales pero una de las que es más común es ver como las personas entienden que el nivel el volumen de como hacen la oración o como hablan en lengua o como ellos se expresan ellos entienden que eso tiene un efecto más que una persona que lo haga moderadamente o sea con prudencia la pregunta viene pastor los gritos los gritos añaden poder en medio de la guerra espiritual bueno te voy a decir algo los gritos son utilizados o uno lo utiliza cuando uno está en un momento de una oración un clamor por liberación así está orando y está gritando escuchen demonios está declarando en el nombre de Jesús escuchen fuera salgan pero en términos de la guerra espiritual en sí porque estamos hablando de la guerra espiritual no de una manifestación no de una situación sino de la guerra espiritual el grito no es fundamental no aumenta no le da volumen no cambia que yo grite más fuerte o más alto no cambia la situación de la guerra la situación de la guerra cambia en nuestra vida de oración de comunión de conexión de santidad con Dios eso cambia en cierta parte y tiene efecto en la guerra espiritual pero no así los gritos porque hay gente equivocándose con eso y eso a mucha gente le va a causar risa otro molestia otro le va a gustar otro va a comentar que no pero no es el que más grite el que tiene la razón dicen los abogados el que habla más duro no es el que tiene la razón sino el que tiene el derecho el que está en la ley así es en el mundo espiritual no es quien más hable de guerra espiritual que sabe de guerra espiritual es quien la sabe pelear y quien tiene los resultados en la guerra espiritual porque los resultados de la guerra espiritual se obtienen en Dios no se obtienen según nosotros mismos hay gente que dice no porque yo soy un guerrero y yo tengo victoria tú las obtienes porque Dios te la da Dios es quien da la victoria Dios es quien nos ayuda por eso quiero que la gente sepa que no es el volumen del grito que te hace victorioso ni que te hace más guerrero que nadie te hace más guerrero tú haber podido luchar tus batallas librarla y haber obtenido victoria de ella eso te hace o te certifica como un verdadero guerrero no el gritar alto o el gritar bajo o ser el que más grita el que más habla fuerte que tengo la unción sino tu permanencia eso dirá mucho de qué tipo de guerrero eres espiritualmente pastor es obligatorio hacer decretos y declaraciones para nosotros ganar la guerra espiritual bueno esa pregunta de los decretos y declaraciones son ciertos métodos que se han utilizado en la última generación yo decreto yo establezco yo certifico y yo establezco en el nombre de Jesús voy a declarar no todo el tiempo porque tú puedes decretar una palabra que tú la estás decretando pero no es por tu voluntad porque la gente decreta un decreto que ahora mismo yo voy a tener un millón de dólares es un decreto de tu voluntad pero vemos en la Biblia que la Biblia dice que Elías oró para que no lloviera pero vemos que Elías aparece de repente frente a Ca y dice que no va a llover pero Santiago dice que él oró o sea él antes de ir recibió una palabra oró para decretar lo que le iba a decretar o sea no es que tú vas a decretar por tu propia cuenta tú decretas cuando el cielo te ordena decrétalo átalo en la tierra que vas a atar cuando el cielo pero tú recibiste la orden para atar no es que el cristiano ata porque quiere atar y desata no porque yo decreto y establezco que ahora mismo no cuando Dios te ordena y te dice decreta el Espíritu Santo está decretando a través de tu boca lo que tú estás decretando no eres tú 100% el Espíritu Santo toma tus labios y está decretando estableciendo una palabra que está cambiando y va a tener un efecto en el mundo espiritual no el decreto mío porque hay gente que para todo lo que hablan es decretando y yo decreto y establezco todo lo que es decretando y estableciendo y decretando un carro y a todos le ponen la mano y todos decretan es un acto de fe que no que no lo va a hacer contrario pero no podemos crear de eso una religión porque de todo a veces la gente crea una religión y hay muchas vertientes en la vida la gente decreta cuando recibe la orden de Dios para decretar no porque yo quiera decretar porque a mí me nace me nació decretar no tú decreta o establece o de una palabra porque el cielo te certifica te ordena a decretar entonces volviendo al básico de la pregunta es bueno pero hay que ver disculpa que te interrumpa pastor que lo interrumpa pastor pero si es bueno aprovechar cada oportunidad yo creo que es una oportunidad para explicarle a la gente cuál es la diferencia de eso o sea ya usted explicó de los decretos pero un poquito más profundo la gran diferencia porque hay muchas personas que están en ciertos ministerios en ciertas iglesias que no se preocupan por explicarle eso o tal vez hay personas que ya llegaron con una cierta entienden ello una cierta madurez espiritual o con un cierto tiempo en la iglesia pero nunca han escuchado sobre eso no saben cuál es el significado que tiene eso entonces el ego muchas veces nos permite que ellos vivan la vida entera confundidos y hay mucha gente que por eso se trata qué dice el pastor de que hay cosas que la gente quiere saber y tiene miedo porque tiene miedo a preguntar la verdad qué va a pasar le da vergüenza tal vez que un líder o un pastor vea que él no sabe algo que tiene que ser que es muy práctico y que ya debería saberlo entonces nos gustaría que usted nos explique eso porque yo sé que en este video la gente nadie lo está viendo él puede estar en cualquier lugar cualquier persona puede estar solo mirando este video y se pone a mirar esa respuesta y dice ok gracias Dios porque yo necesitaba esto pero no sabía cómo yo preguntárselo a alguien entonces nos gustaría que usted nos explique la gran diferencia entre decretar exacto del decretar el de los decretos y las declaraciones bueno tú sabes que la declaración es un acto de fe una declaración es un acto de fe de una persona yo declaro en el nombre de Jesús ya tú estás declarando o sea que una declaración es diferente a un decreto declaro estoy haciendo un acto de fe declarando por la palabra y creyendo que eso que estoy declarando se va a cumplir en el nombre de Jesús estoy lleno del Espíritu Santo estoy con una vida alineada estoy de acuerdo a Dios y creo porque la Biblia dice que lo que nosotros declaramos con nuestra boca será hecho que nuestra boca tiene poder y que la creación existe por la palabra de Dios y que la palabra tiene poder y que la palabra crea es creativa pueden crearse las cosas y que hay una semejanza de Dios en nosotros y que tenemos también la semejanza para establecer y que hablemos y que lo que nosotros hablamos se cree o se materialice bueno eso es uno declarando una palabra pero cuando uno está estableciendo o decretando es sellando algo que tiene que ser cumplido y yo recuerdo un día en un servicio de un hermano que estaba enfermo una adoradora decretó y dijo decreto tu sanidad y no no quiere ni acepta un no por respuesta en ese momento ella dijo que no acepta un no por respuesta no aceptamos yo establezco que tú te levantes y no aceptamos un no por respuesta o sea estableciéndole a Dios eso no fue en el espíritu porque la voluntad de Dios era que el hermano se fuera con él quizás ella prudentemente si hubiera conocido la voluntad de Dios no decreta eso y no ve ese video cada vez que la gente lo ve y diga tú estableciste y decretaste y dijiste que tú no aceptabas un no por respuesta de Dios quién qué ser humano está en la tierra para decir que no acepta un no por respuesta de Dios tú sabes las cosas que Dios te dice que no que tú las quieres y que tú crees que es el momento que tienen que pasar señor yo quiero que eso pase ahora y Dios dice no es que no va a pasar hijo es que no es el momento entonces para establecer el que tenga el espíritu para establecer un decreto y ponerlo y establecerlo y decretar hay que estar en el espíritu como yo dije anteriormente por eso hay una gran diferencia entre decretar y entre declarar y esas son las definiciones para uno decretar tiene que ser por el espíritu tiene que ser ordenado por Dios porque fácilmente tú puedes fracasar decretando algo que Dios no te ha dado la orden de decretar y que al final de la jornada lo que tú decretes sobre alguien sobre una familia sobre un país no se cumpla y que al final la gente incluso pueda dudar del poder de Dios porque cuando nosotros hacemos cosas así sin revelación lo que termina pasando es que la gente termina dudando del poder de Dios duda de ti como hombre de Dios pero dudan del poder de Dios los cristianos dudan de ti como hombre de Dios porque conocemos los códigos bíblicos que el profeta que dice algo no se cumple no es profeta pero el impío no conoce eso el impío no conoce el código que dice que el que dice algo y no es profeta que se queda como que no es profeta no entiende esa revelación entiende que Dios no contestó y que todos son iguales y que todo es lo mismo y donde está la nieve que iba a caer aquí una nieve una vez en un año y no cayó que locura Dios mío padre y todo nos quedaba pedrando entonces quedó quedó mal el profeta pero también la gente blasfemó a Dios porque es el punto donde la gente no sabe está bien como profeta quedó mal nadie te va a creer como profeta pero luego de allí la gente va a blasfemar a Dios el incrédulo que tiene acceso porque hoy en día la gente tiene más acceso a las cosas de Dios antes lo de Dios estaba un poco más encubierto no se veía no había exposición la gente no veía los milagros la gente creía porque iba una actividad muchas limitaciones si había limitaciones pero la gente ve tiene acceso y ese acceso tiene un juego de una espada de doble filo juega en otro favor y juega en contra le demanda si y te demanda que tú seas más real y que lo que pase sea verdadero que no sea un montaje entonces que es muy bueno eso si 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 que es muy buena de acuerdo a eso es una respuesta que yo te podría dar entre declarar y establecer que es muy bonito que la gente aprenda eso pastor usted usted conoce los campos claro si 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 usted de un campo si de que campo usted bueno yo soy de boca chica pero tengo eso no un campo si yo soy de boca chica pero mis familiares vienen de de allá de un lugar que le llaman los llanos unos campos que estaban por ahí tengo otros familiares en barahona también en san cristóbal o sea está dividido el rasgo familiar está bueno pero como sabemos que hay campos a que le llaman campo a la provincia a los montes a ese asunto pero hay otros campos que de lo que estamos hablando y para entrar a la pregunta por eso quise tocar el punto de los campos dios mío existen campos en la guerra espiritual o sea cuál es el significado que tienen los campos en la guerra espiritual bueno cuando tú hablas de campo tú estás hablando de área área de trabajo área donde se desempeñan ciertos espíritus están los campos de los espíritus que atan a la gente para la droga está el campo de los espíritus que trabajan en una área son diferentes campos y en la guerra espiritual hay campos como usted bien decía hay diferentes campos si el que no lo entiende hay gente que cree que la guerra de ellos siempre va a ser la misma o que pelean con algo que alguien le describió pero no tiene la iluminación de que la guerra espiritual tiene muchos campos y en esos campos estamos hablando de diferentes operaciones espíritus que trabajan en cierta área en cierto campo en cierta situación y hay que ser hay que ser muy cuidadoso y observar bien porque podremos estar creyendo que estamos teniendo una lucha espiritual y no es una lucha o a veces estaremos creyendo que no estamos librando que es algo normal y es una lucha que el enemigo creó en otro campo en otra área que nosotros desconocíamos y es bueno que la gente lo sepa algunos principios pastor que usted pueda explicarnos algunos puntos señales para nosotros tener éxito y ganar la guerra espiritual yo sé que anteriormente en el video anterior usted nos tocó algunos puntos pero como yo sé que son muchos por el tiempo usted solamente tocó algunos puntos recuerdo que tocó sobre la oración que ha tenido un resultado increíble bien poderoso el cual yo sé que muchos se identificaron con eso no identificamos con eso porque si la oración ese se puede decir que el plato principal para nosotros comenzar a tener el éxito en la guerra espiritual claro y la conexión pero nos gustaría un poquito más que aprovechar que es un video diferente para que aquellas personas que no pudieron ver y algunos puntos que yo sé que le quedaron que usted pueda hablar un poquito más sobre eso bueno tú sabes que en la guerra espiritual porque en una guerra se libran muchas batallas y son diferentes situaciones las que se prevén mira dije algo en la guerra se libran diferentes batallas una guerra es prolongada la guerra puede durar años las batallas son diferentes encuentros dentro de la guerra a veces tú estás librando una batalla dentro de la propia guerra tú estás librando una batalla que el enemigo ha creado y hay herramientas que a uno le sirven dentro de esas batallas que uno libra momentáneamente y tú sabes que como creyente como sirvo del Señor voy a dirigirme a nuevos creyentes personas nuevas que vienen del mundo y acaban de llegar a la iglesia y no saben cómo librarse estas luchas están librando y dicen wow necesito una ayuda una orientación quiero ser cristiano pero vivo cayendo constantemente con lo mismo no puedo dejar el alcohol no puedo dejar aquello estoy luchando estoy librando una lucha constantemente con eso bueno la palabra de Dios te va a ayudar te va a orientar pero te voy a orientar con algo muy importante hay algo que sirve mucho es ir a la iglesia ir a la congregación ir al templo es una parte esencial que te va a ayudar dentro de la guerra espiritual porque cuando vamos a la iglesia nos conectamos con una atmósfera y no solamente con una atmósfera hay una palabra de Dios que desciende y esa palabra nos direcciona nos activa esa palabra llega a nuestro espíritu y le voy a decir algo no es lo mismo estar en vivo que estar presentes yo sé que mucha gente ve su culto en línea y todo lo demás y es muy bonito pero no es lo mismo estar ahí recibiendo la impartición del espíritu y hay personas que tienen lucha para congregarse para ir a la iglesia y esto es parte de la lucha espiritual hay gente que tienen que su lucha mayor es congregarse que duran meses y meses y no van a la iglesia tienen batalla por situaciones o sea situaciones que ellos tienen no por trabajo no por asignación sino que su lucha de congregarse es que no tienen ánimo que no tienen deseo que no pueden ir no tengo deseo de ir y tengo esa lucha para congregarme Dios necesita que tú te conectes más con él y dentro de esos tópicos que yo podía decirle en la guerra espiritual tienes que aprender a identificar cuál es tu lucha porque si tú no identificas con qué estás peleando cuál es el espíritu que te ataca no podrás reprenderlo no podrás pedir ayuda no podrás entender cómo librar la batalla ¿entiendes? entonces hay gente que está librando una lucha pero no sabe cuál es el espíritu que lo ataca estoy cayendo pero no sabe por qué está cayendo cuál es el punto que te hace caer dónde está la situación entonces identificar el espíritu que te ataca es muy importante conocer en el mundo espiritual y enfrentar no tener miedo o sea no escudarme y cada vez que siento una batalla llamo a otra gente hermano oren por mí tú tienes que aprender a librar tus batallas tienes que aprender a librar tus batallas David fue victorioso porque se enfrentó a su batalla la libró y a lo que Saúl le tenía miedo David lo vio como cualquier cosa que es diferente cuando tú tienes miedo entonces abandonar el miedo el temor enfrentar tener el carácter y conocer que Dios está contigo que no te va a dejar solo que nunca te va a abandonar que esta lucha aunque es una lucha que tú estás librando ya hace tiempo que ya la ganaron y fue el Señor Jesucristo la Cruz del Calvario que la ganó tremendo hay una de las cosas que usted dijo y fue enfrentarla o sea una palabra que como quien dice dio fue como un estruendo en esa respuesta porque dijo cuando usted dice enfrentar o sea ser consciente ser sincero con nosotros mismos y saber cuáles son las cosas que nos están afectando cuáles son las cosas que nos están golpeando eso es muy necesario que nosotros podamos conocer eso que es lo que nos está haciendo la guerra porque si entonces nosotros queremos hacernos el de la vista gorda con eso inmediatamente ya estamos perdiendo el pleito ya está perdido ya está perdido porque no somos sinceros así es pastor nosotros queremos saber yo sé que muchos se van a identificar con esto así como se están identificando con todas las preguntas y respuestas pero hay un mito que muchos conocemos que la gente dice que Dios da las mayores guerras a sus mejores soldados eso lo dice todo el mundo lo dice el delincuente el cristiano todo el mundo dice eso entonces que usted tiene que decir yo sé que muchas personas que están ahí dirán si yo lo he dicho yo lo he dicho muchas veces pero muchos lo dicen sin tener ningún conocimiento de que quiere dejar dicho eso si es porque mucha gente dice la Biblia dice esto la Biblia dice lo otro hay muchísimas cosas que son mitos que la gente ya lo tiene por costumbre que lo escuchó de otros y lo repite solamente pero no sabe cuál es el contexto de eso de dónde viene de dónde proviene ese mito así es bueno Jesucristo la Biblia dice que Dios no nos da carga que no podamos llevar así es lo que la Biblia muestra ahora esa frase motivadora de que Dios le da su lucha más fuerte a sus mejores soldados es una frase que está muy atinada a la palabra vamos relacionada así es pero si tú no eres un soldado y estás librando una situación no digas que Dios te dio una lucha al mejor soldado porque tú no eres un soldado ahí está para ser soldado hay que ser cristiano hay que estar en el reino entonces no podemos decir yo estoy librando una lucha bueno tú estás en una situación hay causa y consecuencia no podemos decir que todo es una lucha hay que sintetizar bien consecuencia causa y efecto consecuencia de pecado situaciones malas decisiones porque hay una serie de cosas y la gente toma una mala decisión y dice no esto es una lucha y Dios le da una lucha a sus mejores soldados mala decisión malas amistades no porque esto es una lucha y Dios le da una lucha a sus mejores soldados una mala relación no porque estoy librando una lucha y Dios le da sus luchas a los mejores soldados tomarte una mala decisión y te casarte con la persona que no era no estoy librando mi lucha porque Dios le da la lucha a los mejores soldados justificando para ignorar la realidad para no aterrizar para no darle un punto de coherencia a lo que está viviendo para no entender y ponerle carácter a tu vida y cambiar no estoy librando una lucha y Dios me va a sacar de ella yo sí creo que hay batallas que Dios la permite a las personas que pueden atravesarla porque como dice Dios no nos da una carga que no podamos llevar eso yo lo traduzco a que Dios antes de que una lucha te llegue Dios la pesa la mide mide tu peso tu capacidad cómo tú puedes reaccionar entonces midiendo eso él dice bueno mi hermano Roger puede con eso y permite que tú lo libres porque él sabe él garantiza que tú lo puedes librar por eso le permitió a Satanás con Job haz lo que tú quieras porque ya Dios había certificado quién era Job el tema de Job con Dios no era ver si era un buen cristiano porque ya lo sabía porque él permitió librar esa lucha sino más bien era certificarle a Satanás en su cara que Job era un siervo de Dios que es lo que a veces Dios hace cuando permite que Satanás te toque te ataque o haga algo contra ti es darle a entender y decirle mira lo que yo digo de él es cierto es mi siervo tócalo haz lo que tú quieres tú verás que él no me va a negar eso pasa con muchos de nosotros entonces esa frase hay que dividirla si tú no eres cristiano no eres un buen soldado esa frase no va contigo hay muchísimas frases motivacionales que se han creado que no son ni van de acuerdo con la vida de una persona que no es cristiana entonces hay que dividir eso ahí Pastor está excelente excelente esa explicación pero conectado con esa respuesta Pastor hay un caso de que nosotros vemos que hay muchas personas que que lamentablemente sacan la cosa de contexto y lo cogen a su manera o sea como a ellos le conviene hay casos que hemos escuchado de personas que ellos ponen muy en práctica esto de que sus mayores guerras Dios se lo da a sus mejores guerreros ¿verdad? un creyente un creyente que se descuide y llega a un escenario donde es tentado vamos a ponerle un hombre con una con una prostituta vamos a poner o se puede decir con una mujer ese hombre cuando cae en esa situación ese momento difícil pone eso en práctica de que Dios le da a sus mayores guerras a sus mejores soldados pero porque en ese momento no lo pone en la balanza esa situación en otras ocasiones lo dice porque le conviene pero y ahora ahora no no podemos confundir esta situación usted sabe que usted abrió puertas y llegó a preparar ese escenario donde usted va a caer en pecado o cayó en pecado o sea no puede venir y que por qué Dios no me enseñó que él me iba a dar esa guerra si yo soy de sus mejores soldados o sea que podemos explicarle a esa persona que no saben cómo manejarse en esa situación y confundir las cosas porque hay otros que dicen comienzan a cuestionar a Dios ah pero y Dios no me iba a dar a mí una batalla que yo la podía librar y qué pasó Dios mío tú sabes que la Biblia dice Jesús en el monte de los olivos le dijo a los discípulos velen y oren para que no entren en tentación la palabra que él utilizó fue no entren o sea las tentaciones siempre van a existir siempre existen siempre lo que a ti te tienta siempre está allá afuera en la calle lo que te llama la atención siempre va a existir eso no lo cambia a nadie ahora Jesucristo dijo ustedes deben velar y orar para que ustedes no lleguen a ese escenario porque la tentación es una cosa y la guerra y lucha son otras y los procesos son otra cosa porque hay gente que quiere nombrar tentación a proceso la persona entra en la tentación la tentación llega a tu vida pero tú entras al terreno de la tentación si tú como creyente estás descuidado entonces podemos decir que hay personas que siendo cristianos y estando en la iglesia han llegado a un punto donde ellos han fallado y en el fallo dentro del fallo no han reconocido el fallo sino que han dicho es que Dios me permitió esta lucha y estoy librando una batalla que yo no debí librar y por qué Dios hizo esto y yo soy su mejor guerrero y todo lo demás bueno una cosa es ser un guerrero y otra cosa es usted ser un pecador o un charlatán porque una cosa es ser charlatán pecador o ser un bandido que decir yo soy un guerrero es como el punto también de gente que dicen es que yo tengo una lucha es que estoy librando una batalla una lucha que tú tienes 20 años librándola por ejemplo yo conocí una persona que estaba siendo cristiano y estaba consumiendo drogas siendo cristiano se hizo líder de iglesia predicaba enseñaba y estaba consumiendo sustancia prohibida en la iglesia entonces alguien un día me preguntó tú que dices bueno es un bandido y me dijo no diga así que un hombre de Dios no no espérate un hombre de Dios alguien que tiene una caída que libre una lucha que tiene una debilidad pero enfrenta esa lucha confiesa ese pecado se levanta libra su batalla y se restaura pero no alguien que tú descubres porque alguien lo descubrió le tomaron una foto en una situación y después de que es el mejor guerrero que está librando mal momentos hay que aprender a establecer responsabilidades cuando uno no hace eso la gente no se arrepiente cuando no se le establece responsabilidades por eso hay mucha gente que iban haciendo las cosas mal y no al no establecer responsabilidad no cambian yo siempre digo en mi mensaje que hay cosas que es el enemigo pero hay cosas que somos los seres humanos y a eso le llevo una parábola de dos personas que estaban peleando se vieron en la calle tenían un conflicto y empezaron a pelear y se empezaron a dar golpes fuertes y estaba el conflicto eso es una anécdota y mientras ellos peleaban dice la anécdota que Satanás pasó y se sentó en una piedra en una roca a mirar el pleito a contemplar el pleito imagínate un pleito él estaba muerto de la risa riéndose de su pleito y hay una señora en un quinto piso que grita por allá pero mira como tiene el diablo esos dos peleando oiga y el diablo le gritó a ella mi doña se enseña ahí que yo pasé por aquí los vi a ellos dos peleando y me senté a ver el pleito o sea representando las cosas que a veces el enemigo no las hace no las hace sino que él disfruta de cuando tú cuando tú la comete o sea él se sentó a disfrutar el pleito pero él no fue quien lo hizo es como situaciones que se dan en vida de cristiano que dice no porque Satanás yo tengo un lío no tú pecaste tú lo hiciste mal y Satanás tomó ocasión en tu pecado y ahí se metió y se introdujo para hacerte daño es muy diferente a lo que alguna gente quieren decir con declaraciones de que hay un mejor soldado hay que aclarar la mente porque hay mucha gente confundida que cree que esto es un juego que esto es un juego de frases y que el evangelio es una frase por whatsapp por la mañana y que eso es el evangelio hay que ser muy claro con eso pastor exactamente a quien es correcto en la guerra espiritual dirigirse a Satanás y a sus demonios bueno hay un momento donde tú estás reprendiendo que Dios te da la autoridad y tú reprendes las obras de Satanás cuando tú reprendes a Satanás estás reprendiendo a sus demonios porque es un reino es un reino pero en el hecho de reprender a Satanás hay un texto bíblico que está en Judas por ahí que dice que cuando el ángel Miguel venía a luchar por el cuerpo de Satanás no le refirió palabras sino le dijo que el señor te reprenda o sea ya en otra área pero a los demonios hay que llamarlo por su nombre los espíritus que están operando en los cuerpos deben ser llamados por su nombre contra ellos es directamente nuestra lucha llamarlo por su nombre decirle que se vayan fuera incluso llamar al diablo cuando tú reprendes al diablo no mencionándolo a él sino a los que están trabajando operando ahí toda obra de Satanás en el momento determinado que se esté manifestando el cristiano puede nombrarlo mencionarlo y reprenderlo y echarlo fuera en el nombre de Jesús o sea en la guerra espiritual una cosa como la otra puede ser utilizado y puede ser llamado no importa porque uno se confunde y dice no porque yo no voy a llamar tal espíritu o no voy a llamar aquello si Dios te da la autoridad a la revelación y te revela cuál es el espíritu es bueno que lo llame por su nombre para que salga en el nombre de Jesús te voy a describir algo que fui a una iglesia a predicar y fui a una iglesia haitiana a predicar y cuando estoy predicando estoy reprendiendo yo siento la unción yo me siento lleno de una gloria pero ellos no me están entendiendo y no están entendiendo la reprensión yo no sé yo todavía me estoy buscando una explicación en qué va eso mientras yo reprendía siento la autoridad siento el poder Dios me dijo antes de llegar que iba a caer mucha gente endemoniado y yo Dios mío y la traductora que me está traduciendo como que no me entiende después llegó uno que dijo yo se traducí bien y él empezó a traducir con las palabras correctas a reprender y llamar los demonios por su nombre en el idioma y empezaron a caer ahí cayó secretaria ahí cayeron diácono ahí cayó muchísima gente endemoniada en ese servicio y entendí algo ahí que los espíritus hay que llamarlos por su nombre y como ellos no entendían no sé si era el bloqueo espiritual que tenían la mente de la gente que tenían que escuchar la mente de la persona para poder ser liberados cuando yo lo mencioné y lo tradujo en el idioma exacto cayeron y se fueron en el nombre de Jesús entonces es bueno mencionarlo y declararlo y establecer y saber para que ellos sepan que tú lo identificaste y que tú sabes que ellos están ahí operando en ese momento pastor tremendo las lenguas tienen algún significado en la guerra espiritual lenguas las lenguas que Dios nos da exacto ok bueno tú sabes que la lengua es un don de Dios un regalo y como regalo también es una herramienta dentro de la guerra espiritual porque todos los dones los dones no son adornos el don de lengua el don de profecía no es un adorno no es un regalo son herramientas de la guerra espiritual Jesucristo sabía que nos estaba dejando en la tierra a luchar con demonios con espíritus inmundos ya él no iba a estar aquí ya él formó un problema porque vino y derribó el reino de la tiniebla en la tierra pero él sabía que lo iba a dejar aquí y nos dio herramientas o sea la lengua en el mundo espiritual es una herramienta a veces hay personas que reprenden el lenguas que Dios le da la potestad de reprender el lenguas es bíblico eso bueno tú sabes que el que habla el lenguas habla misterio con Dios habla misterio con Dios y cuando tú hablas con Dios es posible que en esa lengua tú hablando el lenguas estás reprendiendo o está Dios dándote una autoridad y el que está ahí no te está escuchando pero los espíritus inmundos o lo que sea que estén moviendo esté entendiendo pero yo en mi caso no me ha pasado que he reprendido ni un espíritu en lengua ni nada por el estilo pero he visto gente que sí lo han hecho yo desde mi punto de vista lo veo normal me gozo y creo que es parte del reino no voy a decir que no no voy a ir en contra de eso porque es mi punto de vista como siempre decimos aquí en la pregunta pero sí las lenguas son herramientas dentro de la lucha y la guerra espiritual pastor yo creo que muchos de los que están ahí conectados ahora en este momento sí han escuchado sobre las maldiciones generacionales estuvimos en el video anterior y en este también creo que al principio se tocó un poco los puntos sobre las maldiciones generacionales o sea cuál es el efecto a profundidad que usted me explica un poco a profundidad el efecto que puede tener las maldiciones generacionales en la guerra espiritual bueno dijiste algo muy poderoso y ya en el contexto el efecto que puede tener una maldición generacional en el mundo espiritual y en una guerra espiritual es fuerte porque mira si te das cuenta que los demonios que están arraigados al cuerpo de una persona si están ahí por pacto o por trato son más difíciles de salir porque las maldiciones generacionales están muy ligadas a lo que es la legalidad la legalidad es el papel legal o el factor legal de actuar que un demonio tiene para actuar en una vida en una persona o en una familia cuando tú hablas de una maldición está hablando de un espíritu o una maldición de demonios que son los que están operando para hacer efectiva la maldición sobre la vida porque ninguna maldición es efectiva sola son espíritus que por ejemplo son espíritus de enfermedad los mayores casos que se dan acá en nuestros campos en lugares espíritus de loquera una familia que todos están locos es un espíritu que está ahí trabajando y una maldición y un espíritu operando bajo la maldición en esa maldición entonces si es muy fuerte y es enemigo enemigo vital en una guerra espiritual la maldición es porque le dan fuerza al espíritu inmundo o sea las maldiciones generacionales son un punto muy vital dentro de una guerra espiritual porque eso hace que el demonio se sienta más dueño cuando un demonio dice es mío me lo entregaron soy dueño ella me me la entregaron cuando tenía 6 años el abuelo me la entregó a mí el abuelo me la entregó porque ocurre eso suele ocurrir entonces en la guerra espiritual es más difícil poder expulsar esos demonios hacer la guerra hasta que la persona misma no se desliga ya tiene que haber un desligamiento de la persona o de la familia o de alguien de la familia un principal una persona que sea cabeza de la familia para que el espíritu que está atando la familia o atormentando la familia pueda moverse eso es maldición generacional y es bueno decirlo porque a veces la gente tiene que confesarlo tú estás orando respetando un espíritu que no se va de un cuerpo y tú no sabes por qué no se va y a veces no se va y nunca se ha ido es porque hay una maldición generacional que tiene que ser confesada para luego ser reprendida porque hay que identificarla y reprenderle la persona tiene que confesar a Cristo y desligarse abandonar esa práctica o abandonar lo que lo ataba esa maldición para aceptar a Cristo y ser libre por completo por eso es muy fuerte la lucha espiritual en eso no existe existe un tiempo en específico para eso en el que dura una maldición generacional no eso está tú sabes que eso puede estar hasta el tiempo que Cristo llegue y alguno de ellos acepte a Cristo porque las maldiciones se rompen en Cristo pero si ninguno de ellos llega a Cristo duran años hay familias que tienen años y años y años y años tú ves que hay familias que por generación en generación hay uno que es ciego y se quedan ciegas las personas por ejemplo hay otros que son mudos que hay varios mudos en la familia pasa mayormente en los campos yo he ido a campos del país fui a predicar en una campaña enero del año 2020 en San Juan y en San Juan vi una familia que en la familia habían como cuatro mudos de diferentes hijos o sea una familia y diferentes primos que eran mudos o sea son maldiciones que dan la familia por pactos generacionales o ancestrales de los padres o sea eso se puede tener cuando en la familia alguien trata de meter a Jesucristo o introducir a Cristo ahí se puede tener pero no hay un tiempo esas maldiciones pueden durar 100 años 200 años eso es muy fuerte pastor yo creo que ese tema es bien amplio es bien amplio y usted sabe que ese tema si 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 nos ponemos a desarrollarlo wow yo entiendo que el tiempo que nos queda no nos dará para eso pero es bueno que esta pregunta y esta respuesta fueron en la parte final de este video porque así nosotros preparamos un video en exclusivo o varios videos sobre esto sobre este tema de las maldiciones generacionales yo sé que que no es coincidencia yo sé que con un propósito esta pregunta surgieron ahora al final del video para invitar a la gente que está ahí conectado que yo sé que no le gusta que llegue este tiempo el momento final del video wow por eso queremos invitarte aprovechando el mover el momento para que nos envíe cada pregunta que nos envíe las preguntas acá en los números telefónicos en la descripción está el whatsapp están los correos electrónicos que ellos nos puedan enviar sus preguntas para que en el próximo video cuando estemos hablando sobre este tema vamos a preparar con el equipo un programa o varios programas sobre las maldiciones generacionales yo sé que hay mucho que indagar ahí yo sé que hay mucho que investigar y muchas personas necesitan ese campo muy profundo si es un campo muy profundo entonces yo sé que para esto está este programa y otros programas y otras plataformas pero nosotros como Dios nos dirige el Espíritu Santo nos dirija estaremos aportando lo que Dios nos entregue para hacer de edificación para todos ustedes Pastor usted sabe hemos llegado lamentables a la parte final de este video está siendo muy edificante de mucha bendición a la gente que la persona que está ahí conectado que no se nos pongan guapos nosotros estaremos tratando muchos temas como este el cual a usted le va a encantar le va a gustar y lo va a edificar mucho estaremos preparando series con cada tema de lo que estamos tratando ahora estaremos preparando series donde más adelante le estaremos tirando ya un poco más desarrollado con más capítulos y puntos claves que tal vez se nos queden en estos en estos videos que no lo podamos tratar en estos videos lo estaremos tratando a continuación Pastor antes de terminar este video queremos que usted por esa persona que están ahí conectados aquellos que lo conocen y aquellos que por primera vez lo ven que ellos puedan recibir de parte de Dios a través de usted una pequeña oración Amén tú que estás viendo tu pantalla tu televisor tu tablet te invito a cerrar tus ojos y que esté conmigo en esta oración Padre en el nombre poderoso de Jesús gracias te damos por tu amor por tu misericordia por las cosas que tú haces por tus maravillas Señor gracias por permitirnos tocar este tema y contestar estas preguntas tan hermosas te pido que bendiga Señor que liberes que des herramientas a la persona que está librando su guerra espiritual Padre que ellos vean la bendición que ellos vean tu mano obrando en ellos que tú en el nombre de Jesús te estés manifestando dando victoria y obrando en cada vida en el nombre poderoso de Jesús que sean llenos revestidos renovados con el poder de Dios y que toda maldición generacional se rompa en la familia de tus siervos que están ahí en el nombre de Jesús en esta hora se van fuera toda maldición se va fuera toda malicia se va fuera todo espíritu en el nombre de Jesús y que el poder de Dios los toque en esta hora amén muchísimas gracias por estar ahí conectado con nosotros en este segmento que dice el pastor le pedimos a Dios que nos cubra a nosotros nuestra familia igual a ustedes que están ahí conectados que Dios los cubra y que Dios siga bendiciendo sus vidas así como lo ha estado haciendo queremos pedirte de que si todavía no te has suscrito a este canal este es el mejor momento para que te suscribas darle a la campanita tiene que darle seleccionar a todas las notificaciones de nuestro contenido yo sé que no te vas a arrepentir porque es un contenido muy edificante el cual nosotros estamos tratando de dirigirnos por Dios dejarnos dirigir por Dios para traer lo mejor para todos ustedes queremos invitarte a que también siga en todas las redes sociales al pastor venirnos Miguel Mateo yo sé que muchos de ustedes ya lo conocen aquel que no lo conoce que pueda conectarse con él directamente y yo sé que será de gran bendición estuvo contigo tu hermano y tu amigo Roger Alcántara y el pastor Miguel Mateo como dijo el hermano una bendición Dios me lo bendiga mucho adelante en el nombre de Jesús amén muchas bendiciones para ti y los tuyos y los tuyos